Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Santación Bueno, antes de que nada, antes de explicarles de que va a ir este video, aunque bueno seguramente ya lo vieron en el título y en la miniatura Pues íbamos a reaccionar a las jugadas de suscriptores que ustedes me mandaron al correo que bueno, les puse en un cierto video Y bueno, antes de nada pues quería darles una explicación, mucha gente me dice Oye, ¿sabes qué? Sube video más seguido, que está muy padre y todo, pero pues la constancia, ¿no? La constancia es un punto bastante importante y yo lo sé, yo lo sé de verdad Perdónenme, perdónenme, pero es que recientemente, o sea bueno, estaba en transcurso de temporada en fútbol americano Como bueno, saben, pues yo juego fútbol americano y pues estaba en temporada Y recientemente este fin de semana, el domingo pasado, bueno no sé realmente cuándo suba esto Pero bueno, aquí le estará apareciendo la imagen Fue la final de mi, o sea, se jugó la final de la liga de Interprepas En la liga que yo estoy, pues mi equipo, o sea, logramos llegar a la final, ¿no? Y pues obviamente no teníamos que confiarnos en nada y pues estuvimos trabajando, trabajando, trabajando Y pues es por eso que aparte de la escuela, que obviamente, bueno, ya salí de la escuela y estoy de vacaciones ¡Woohoo! Mientras más seguido, este, ya básicamente ya estoy libre Eh, bueno, para, nada más para decirles, ganamos la final Con un total de 19 puntos a favor y 0 en contra, bastante bien De verdad fue una experiencia esta temporada, una experiencia que no tienen ni idea Si quieren que les cuente, ¿no? Este, cómo fue la final Eh, todos mis jugadas, porque mucha gente me dice Oye, ¿sabes qué? Sube tus jugadas Pues apoyen mucho este video, ya tengo varias jugadas mías recolectadas Para que en otro próximo video reaccionen a ellas Porque muchos me lo piden Así que, bueno, estén atentos a eso Y bueno chicos, como lo ven en el título de este video Vamos a reaccionar a las jugadas que ustedes, mis suscriptores bellos, hermosos Me mandaron, bueno, algunos de ellos Tenemos unas pequeñas jugadas, unas poquitas Pero bueno, tenemos de algo a nada, pues es algo, ¿no? Va a ser un video un poquito cortito, pues por lo mismo De que tenemos pocas jugadas Y bueno, si tú quieres mandarme una jugada tuya Que te haya sacado un bloqueo, lo que quieras Una jugada tuya épica de Futurónica, obviamente Este, aquí abajo en la descripción Está el correo donde me lo puedes mandar Para que, bueno, para que podamos hacer tal vez una segunda parte O bueno, si no, pues no importa Pero bueno, aquí estamos para eso Así que, ¡comenceos! Bueno, 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 ya tenemos aquí nuestra primera jugada Y bueno, al parecer es un regreso de kickoff O un kickoff, no tengo idea, bien No me lo especifico muy bien Pero bueno, es un suscriptor aquí, un poco pequeño O sea, pero oye, juega a fútbol americano, eh A esa edad, se dice poco, se dice fácil Pero me hace que tener los huevos Y bueno, es un regreso de kickoff Como lo pueden estar viendo Un kickoff, realmente, no sé, perdón Pero bueno, es un bloqueo que se aventó Y lo mandó, vamos, de nalgas Mando de nalgas a su rival Así que, ¡veámoslo! ¡Pum! Ah, qué bueno, qué buena Fue un golpe pequeño, pero de verdad Consiso, certero y que bueno Ayudó en algo, ¿no? Ahí está, veámoslo de nuevo ¡Pah! Bien metido ese hombro, bien metido ese casco Y ven, mira, mira, que le diste la vuelta al otro, eh Y no es que lo hayas agarrado desprevenido El otro también se bajó para recibir el golpe Y mira, ¡excelente jugada! Muchas felicidades por esa Y bueno, si tienes alguna otra ¡Ándamela! Bueno, aquí tenemos otra jugada Bueno, ahorita mismo estarán viéndola Realmente hace tiempo que me la enviaron No recuerdo, este... No recuerdo qué sucedía Pero me acuerdo que me dijo que había recuperado el balón Algo por el estilo Así que vamos a verla Bueno, está Borregos contra equipo blanco Realmente no A ver, viene el... Hacia Drobag Muy bien ¡Oh, shit! ¡Recupera 72! ¡Se va solo, solo! ¡Excelente bloqueo de su equipo! ¡Solo, solo, solo! ¡Qué buena jugada, eh! ¡Qué buen trabajo en equipo! ¡Qué buen trabajo en equipo, Dios! De verdad, qué buena jugada Un saludo para ti Y... Vamos a ver el siguiente ¡Uy, uy, 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 uy! Esta jugada... Me... No recuerdo si me la mandó diciendo que era el coreback Me parece que sí O si era el receptor Bueno, no sé, pero oye Vamos a analizar la jugada Tú sabes quién eres Tú sabes qué hiciste Así que vamos a darle créditos a todo A ver, para empezar La misma formación Un dobles Con un corredor en la caja Y la defensa parece Como una 44 43 Hay un cover 2 Un pegadito Bueno Bueno, la jugada sale Vamos a verla primero Vamos a verla primero Y después la comentamos, eh A ver, sale la jugada Hay un disparo El... Y se les va Se va, se va, se va, se va Se fue Se fue definitivamente Se fue Excelente jugada Muchas gracias por enviarlo De verdad Bastante bien leído el coreback Bastante bien leído el receptor Al bloquear o corregir Bastante buena jugada Así que Un saludote para ti Que perdóname No recuerdo bien Cuál era tu posición Pero bastante, bastante bien Por parte de las dos personas Principales en la jugada Y bueno Ya estamos aquí Con la siguiente jugada Vamos a denominarlo Como equipo de jersey negro O azul Contra equipo de jersey blanco Así que Eh, la bola la tiene Eh, bueno Vamos a verla Vamos a verla Y lo analizamos Perdóname, perdóname Vaya, vaya, vaya Que buena Corrida O sea El corner Se quedó Atrás de Un cuerpo Dos cuerpos Le sacó Bastante diferencia Con Corriendo pues Y bueno Pase bastante bien Bastante bien colocado Lo busca Lo busca Y va Le caen las manos De verdad Que buena tapada Y bueno Se va a Touchdown Perfecta jugada Felicidades para el coreback Para el corredor Que hizo su bloqueo Y para la línea Del lado derecho Que le dio bastante cobertura Y bueno Bastante buena jugada Un saludito para ti Amigo Ya sabes Quien eres Nuevamente Tenemos jersey blanco Contra jersey negro Azul Y bueno Vamos a ver la jugada Y después la analizamos Vamos a ver Una vez más Que buena Que buena Que buena De verdad Así a nada De salirse del campo El corredor Nada más le da tiempo A intentar Taclearlo Pero oye Que buena recepción Que buena recepción Que buena recepción Si evidentemente Es pase completo Dentro de Dentro de Dentro del campo Bastante bien Por parte del coreback De verdad Otra vez Excelente jugada Muy bien Muy bien A ver Tenemos jersey negro O gris Contra jersey amarillo Bastante bonito el campo Ahí en la montaña Wow Que bonito es el campo Que bonito es el americano Bueno La tiene el equipo Amarillo Sale la jugada Bueno Vamos a verla Uffa Que bi Que buena jugada Voy a verla otra vez Voy a verla otra vez Por acá Que hago Que hago Que buen Touchdown Que buena jugada Excelente jugada Por parte del coreback Receptores Línea Por todos Muchas felicidades Y recuerda Que si es tu jugada Coméntamela Para que te ponga Un corazoncito Aquí abajo Y bueno Por ultimo No tenemos Una jugada Pero tenemos Osea un video Pero tenemos Una sesión De fotos En secuencia Bastante bien La jugada Es por parte Del número Ay no Se alcanza bien Ahí Bueno ahorita La veremos Al parecer Una trampa Una doble trampa Porque el dinero De este lado Ya iba Ya iba como a bloquear Al otro Pero bueno Dejame solo Al ala Bastante bien leído Vamos a pasar La siguiente Uy Si Y al ala Lo tiene Vamos Solito Para el Solo Para el Solo Se lo come Bueno El golpe Igual no fue Tanto Pero bueno Lo llega a agarrar Como bien puede Y si De las piernas Con los dos brazos Esa foto Quedó épica Y flotando Que se te va Que no Que si Que no El corredor Bueno Bastante Bueno Ahí pudo haber Leído Y vina Que buena Tacleada Detrás De la De la yarda De De balón Osea Que buen Sac Osea Llega el balón Y que avanzó Dos yarditas Negativas Excelente Jugada Excelente Jugada Excelente Tacleada Compañero Mío Y pues nada Eso sería todo Bastante Bastante Bien Muy bien Leído Muy bien Ahí Igual Había que asegurar Un poquito Más Porque Que tal Si el corredor Tenía un poquito Más de esposo Pudo haberse quitado El tacleado Pero bueno Muchísimas felicidades Por tu tacleada Por tu sac Si es tu jugada Escríbeme en los comentarios Y te debe tu corazón Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y bueno Simplemente para recordarles Que si tú quieres enviarme El video de tu jugada Puedes hacerlo Aquí abajo En la descripción Voy a estar dejando El correo Para que lo puedas hacer Y me la puedas enviar Y pues nada Recuerda que también Que si quieres ver Mis jugadas De la semifinal y final Y bueno De la temporada en general Escríbeme en los comentarios Para que te lo traigan En un próximo video Porque veo que mucha gente Está interesada ahí Por ver pues mis jugadas Y bueno Por mi parte es todo Me despido Me gustó grabar este video Recuerden Bueno Ya lo dije mil veces Mantenme sus jugadas Suscríbete Like Compártelo con tus amigos Para que decirle Oye mira Mi jugada apareció En el canal De zona de adaptación Suscríbete A él es súper genial Y bueno Nos vemos Ya próximamente Ya estaré trayendo Más y más videos Ya que ya salí de vacaciones Y bueno Nada más me queda Una semana de entrenamiento Por el juego de estrellas Es algo ahí Que luego les comentaré Y pues nada Me sigo Soy Armando Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!